Bueno, sí se provocó caos el año pasado, hubo hasta muertes, pero bueno, es otra cosa por la imprudencia de muchas personas también. Esto no es únicamente labor del gobierno, nosotros también hay que evitar arrojar basura en los cañones, en los traspatios, porque todo ese cochinero se viene con el agua de las lluvias. Los hogares están fincados en arroyos, en brechas y en cañadas. Entonces hay que evitar también el arrojar desperdicios, porque en cuestión de segundos se tapan las alcantarillas y brota por arriba de los arroyos de las calles de Nogales. Para despedirle tengo una invitación especial a la ceremonia de celebración del aniversario número 28 del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. La cita es mañana, 5 de mayo, a las 10 de la mañana, en la avenida Ruiz Cortines, 1219. Nos comenta la dirigente del PRD nogalense, Mirna Leiva, que están todos invitados cordialmente a festejar este aniversario, el 28 aniversario del Partido de la Revolución Democrática.